En este 191 aniversario patrio, le saluda su alcalde Santiago Cano La Rosa para felicitar a todo el pueblo peruano y en especial a todos los que habitan esta acogedora provincia de Guaura. Un día donde debemos de realzar los hechos históricos, afianzar nuestra identidad y sentirnos orgullosos de ser peruanos. Como alcalde provincial, estoy aplicando todo el esfuerzo por contribuir a un futuro prometedor, lleno de progreso y esperanza para todos ustedes. En este júbilo nacional, deseo reafirmar mi compromiso de cimentar la base de un gobierno que fomente la inclusión social, reduzca la pobreza y expanda las oportunidades entre los que más necesitan. A todos los que vivimos en esta hospitalaria localidad, cuna de la independencia, donde se vivió uno de los más grandes hechos de nuestra historia, les deseo feliz 28 de julio.